Amigos, vamos a continuar y quiero hablar de un romance bomba. Atención, dice, el nuevo novio de Isabel Presley y el a la nobreza. Sí, sí, sí. Dice, el pasado mes de diciembre marcó el fin de la relación de ocho años entre Isabel Presley y Mario Vargas Llosa, según informó la revista Hola, en exclusiva. Presley aclaró que no había terceras personas involucradas y pidió a los medios de comunicación respeto en esta decisión. Pero tras su separación, la reina de corazones ha sido noticia por su supuesta amistad, algunos llaman relación con Alfonso X, el viudo y heredero de la duquesa de Alba, algo que ya se comenta mucho en la nobreza española. La pareja fue vista cenando en un restaurante de la zona de Chamartín, en Madrid, junto a amigos comunes como Nuria González, Tomás Terry, lo que desató rumores sobre una posible relación entre la madre de Tamara Falcó y el último amor de Doña Cayetana. Tony. Yo no me creo esa noticia porque mi ex es un tío muy coherente y no me lo creo, así que... No, no lo veo, fuera de la imitación. Es una pena, yo cuando la duquesa... No se le escapa a ninguno, no se le escapa a ninguno a la reina de corazón. A ella sí, pero yo no creo que... ¿La conoces tú personalmente o no? No, no, es de las pocas personas que nos he tratado, pero la duquesa sí... No ha intentado, ella no ha intentado nada contigo, ¿no? Estoy tan, tan feliz de que se vaya conociendo gente. ¡Ey! Es que bueno, es la reina de corazones y lo tiene que ser porque además lo sabe escoger. Yo no creo que el ex de la duquesa tenga nada que ver con ella, no me lo creo. Señor Solache, ¿un nuevo amor para la reina de corazones? No, a ver, el viudo de la duquesa doña Cayetana es un hombre del mundo de la cultura, es un hombre con mucho prestigio, con unos conocimientos culturales fabulosos y yo no creo que esto no deje, solamente sea un tema coyuntural que hayan podido acenar. Para dar pábulo, porque no olvidemos que esta señora es famosa por dejarse ver, vive de su imagen, qué mejor que esa. Si no, si no, puede salir a cenar, siempre que salga, le van a decir que está enrollada, yo creo que no, no les veo de pared. Mira, Toni, la reina de corazones, hemos hablado de ella, pero ahora tenemos que hablar con el rey de corazones, que es nuestro querido Fernando Martínez de Almao. Don Fernando Martínez de Almao, usted que es el rey de corazones de Madrid, que arrasa por la noche, por la tarde y por el mediodía y no se le ha insinuado usted la señora Pezle. Bueno, muchas gracias por los halagos, pero evidentemente resultón, pero inteligente, no el guapo tonto, sino el resultón inteligente, que yo creo que es mejor y creo que es más interesante. Yo lo que siempre digo en estas cosas, y como tengo conocimiento de ello, pues que muchas veces hay que alimentar el hecho como si fuera carnaza para los medios de corazón, de la prensa del corazón, de muchas cosas de estas. Evidentemente yo creo que la ex mujer de Julio Iglesias, pues es una persona libre, bueno y de Boller, yo ya he perdido la cuenta, yo ya me quedé en los del Madrid, o sea, los demás ya no. Yo prefiero a los del Madrid, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que es una persona libre que puede hacer lo que quiera, eso es lo primero de todo. Y lo segundo, que evidentemente, pues un rato agradable, una persona lo puede pasar con quien sea, sea cenar u otra cosa. Usted ya sabe por donde se mueve, por Chamartín. Sí, bueno, sí, algún restaurante bueno hay. Prepara sus flechas, sus arcos para lanzárselo. Bueno, yo en este momento presumo de que, bueno, pueda haber algo, pero que todavía no ha finalizado ese algo, ¿no? Con lo cual, en este momento, una estratégica retirada es el momento de hacerla. Está como el césped del Bernabéu, que no termina de estar verde. Exactamente, que o se cambia o se renueva, pero no se puede quedar como está, ¿no? El FC Barcelona, que no puede jugar de día porque le pega el sol. Esto es tremendo, ¿eh? No, el FC Barcelona tiene problemas, pero siempre de todo tipo, hasta mentales. Hasta de árbitros. Hasta de árbitros.